¡Qué increíble! ¡Suave, cuave, sol! ¡Chando un gay! ¡Talco! 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 ¡Messi! ¡Messi! ¡Talquilo, Messi! ¡Talquilo, Messi! ¡Talquilo, Messi! ¡Messi! 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 ¡Talquilo, Messi! Ese Messi es tremendo, ¿eh? ¡Me pegaste en la cintura en vez de la pompa! A ver... ¡Tú bueno! ¡No le atiné! ¡No le atiné! ¡No le atiné! ¡No le atiné! ¡Vaya! ¡Vaya!